Para que usted nos hable específicamente del tema, ¿cuáles son las condiciones que están ustedes en este momento exponiendo? Bien, se trata de una situación que ocurrió el martes 23 de abril en el sector de Jainamosa, donde un oficial de la Fuerza Aérea de República Dominicana se suicidó. Ella es la señora Eridania Padilla, es la viuda, y lo que queremos es dejar claro que el teniente Luis Alexander Abreu Fernández se suicidó por la presión y persecución de parte del comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general Richard Vázquez Jiménez y el coronel Dudy Cruz Villamán. Al teniente Luis Alexander Abreu Fernández, junto a otros miembros, se le prohibió continuar realizando préstamos dentro de las instalaciones de la Fuerza Aérea. Decisión directa del comandante general de esa institución y se le ordenó a los deudores a no pagar ni un centavo a los prestamistas. El mayor general Vázquez Jiménez se comprometió a saldar la deuda contraída por los soldados y hasta la fecha de hoy no ha dado cumplimiento a su palabra ni ha permitido que los prestamistas recojan el capital. Eliminó los préstamos que venían haciendo nueve miembros militares por más de 12 años, los cuales tienen más de 20 millones de pesos en manos de sus compañeros de armas y las informaciones que tenemos indican que ahora el negocio de préstamo es realizado por el propio comandante general de la Fuerza Aérea a través de oficiales que administran los diferentes negocios que operan en la base militar, entre ellos supermercado, pizzería, cafetería, planta de gas, clubes y otros. Los prestamistas piden que le permitan recoger el dinero que les adeduan los guardias para poder saldar los compromisos que tienen con bancos y personas particulares. También pedimos que sea revocada la decisión a través de la cual fue degradado de su rango un hermano del oficial que se suicidó por el hecho de este dedicarse al negocio de préstamo en dicha institución. Solicitamos al señor presidente Danilo Medina, al ministro de Defensa, Paulino Sen, su intervención en este caso y evitar que otros soldados pierdan la vida por la misma causa. Este negocio ya era conocido en la instancia militar, ya se conocía que esta gente se dedicaba a los préstamos. Claro, llevaban más de 12 años en la misma, en esos quehaceres, más de 12 años. ¿Cuáles son ahora las medidas que ustedes van a tomar contra esos militares o contra el comandante que no cumplió con su palabra? Bueno, seguirle exigiendo que cumpla con lo que él dijo. Precisamente por eso se le está haciendo el llamado al señor presidente, al ministro de Defensa, para si tienen que comunicarse con él, que le permitan a los afectados, que le permitan a los afectados por lo menos recoger el capital que tienen distribuido entre militares de la Fuerza Aérea. Que se está hablando de más de 20 millones de pesos por todos. En cuanto a la muerte de ese señor, ¿ya se está haciendo las averiguaciones? ¿Ya se buscó el culpable? ¿Se buscó la causa? No, porque se sabe ya de manera oficial que él se suicidó. Lo que pasó fue que al principio se vendió la idea de que él pudo haberse suicidado por otras razones diferentes a las que estamos señalando aquí. Nosotros hemos establecido que lo que lo llevó a él al suicidio fue la presión que venía recibiendo, la persecución y al prohibírsele que continuara con su negocio de préstamo y además impedirle que cobre el dinero que tiene distribuido en la calle, pues todo eso se juntó conjuntamente con la presión que recibe de los bancos porque esos negocios se hacen a través de préstamo en los bancos y personas particulares que le dan dinero para que lo distribuyan en calidad de préstamo, como todos saben. Gracias. 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 Gracias.